Soy el chavito Me escondo Soy el chavo Soy el chavo Soy el chavito Soy el chavito Eso me hace daño Pipi 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 Ok todo esto Ah no quiero jugar esto Por favor Ok Yo voy a seguir adelante por ustedes Si están viendo esta parte Vamos Bruno tu puedes Vamos Bruno tu puedes Me van a saltar esos Yo sé que me van a saltar Me van a saltar Si me van a saltar ya Es lo errado de jugar estas customs Que de verdad Algunos Hace tiempo que no veíamos a los calatos Pero ya extrañaban ver que salten O bueno Que hagan cualquier huevada como esta Es interesante Y sigue saltando Le pica creo Le pica el popo Está que salto Bueno vamos a ver Tiene complejo de Tiene que No entiendo ni mierda Bueno No me dejas abrir Déjame abrir Ah como eso Déjame abrir Déjame Puta madre Ok Quédate ahí Quédate ahí No jodas Por favor Quédate ahí Ah ¿De dónde gritan ahora? Ah Hola que tal ¿Cómo estás? Uy te bañaron en sangre Pobre men ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué saltan cuando estoy llegando? ¿Qué es esto? A ver Vamos a ver acá A ver así Y a otro Me quedaron las piernas al aire Y Nada más Vamos chavitos Por acá A mi cara Ese Mi rostro Y los Wey John Over No entendí Qué trato de decir ahí Pero Me da miedo Will you kill me? Will you kill me? Will you kill me? Will you kill me? Dig not there Don't dig not A ver Supongo Que tenemos que pisar acá Ata la mierda No estoy tan seguro De querer De que Bueno Tú primero Tú primero ¿Ya? Ah No No se escucha nada Agua Es agua Ok 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 Mi linterna Mi linterna Por favor Mi farol Mi farol Levántate Levántate muchacho Levántate ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? En este lugar No ¿Qué dice? No Algunos cortes y rodaduras Y pues Es hecho mierda No Stop ¿Qué? Ah 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 Corre 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 Oh 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 No ¿Por qué estoy con la cordura de...? Ah Ah Corre 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 No 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 Ah Ah Está por todos lados No Por favor No 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 Son por dos 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 No 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 Que boca Que boca Que boca Que boca Que boca Que boca No 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 Corre Corre Bruno Corre Bruno Corre Bruno Corre Bruno Corre Bruno Corre Bruno No hay salida No hay salida No hay salida Por acá 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 Corre Corre Por allá Por luz Hay luz Hay luz ¡Dónde tengo que ir! ¿Dónde tengo que ir? ¡Esto es un laberinto! Ya, acá debe haber algo, acá debe hacer algo ¿Qué es eso que está arriba? ¡Es un águila! ¡Es un águila! ¡Es un cóndor! ¡Puta! ¡Putínico aún esto! ¡Aún! Ok, acá... ¿Qué es lo que hay? Finalmente puedo usar mi... ¿Qué sí? ¡Ay, pero tengo aceite! ¡Ah, hermoso! ¡Ay, qué presión! ¡Ah, hermoso se ve todo esto! ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué hay luces azules por allá? ¡En el bosque! ¡Ay, no! ¡En el bosque! ¡Qué feo! Estamos perdidos en el bosque de la bruja de Brulé ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengo a... ¡Vengo a... ¡Hola, leoncitos! ¿Cómo están? ¿Cómo están, leoncitos? Gracias por la bienvenida Acá tengo que entrar ¡Swinging Pool! ¡Ay! ¿Qué tal el laberinto con lo...? ¡Sapana! Ok Están haciendo sopita Hagamos la sopita Hagamos la sopita Están sentados ¿Qué haces ahí, men? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces...? ¿Por qué están así con... Con la pose de que ven Láctame la... La ver... No sé Bueno, vamos a subir Y va a saltar algo Va a salir algo No, sí No, no Sí, no ¿Qué fue...? ¿Ah? Espera ¿Qué? ¿Sonó algo? Ok, no fui yo No fui yo Fue el juego Fue el juego Ok, tenías un super pedo Sí Estás tornodando Por el super pedo Que debe estar oliendo Oh Ok Sigue el super pedo ¿Puedo avanzar, por favor? No puedo avanzar Por... ¡Oh! Ok ¿Qué tal pedorrea? Se metió el brother En este caso, Daniel Se metió una super pedorrea Y ya ve Piscina ¡Aquí no! ¡Colpa puta madre! ¡Ey! ¿Cómo está ahí? Voy a subir a... Darme un hechazo ¿Cómo está? ¡Fuck! No, ni cagas, no me meto en el agua ¡Ni cagas! ¡Ok! Ok Con un super pedo Un super pedo Volaron todos Y cayeron más Calatos En el cielo Ok 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 Entendí Y un collar Esa cosa está bien loca ¿Verdad? Está una... Ok Acá yo vine Ah Somos el inicio Ok Acá No fui Tengo una llave Supongo que es acá Bonus room ¿Por qué se llama bonus room? No sabemos Pero vamos a averiguar La lámpara Es toda una loquilla Está bien movida la lámpara ¡Ya se nos quemamos! ¡Los incendiamos! ¡No! 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 ¡Aaah! Déjame sacar esto No se puede Vamos a abrir la puerta Hola ¡Ay! ¿Cómo están colgados los colgados? El beso de Spiderman Dame un beso Peter Llegate a tiempo Peter Para soplar la vela Soplame la vela Soplame la vela No, si vamos a acabar Bueno Chau Calatos Un gusto ¡Aaah! 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 ¿Cuánto? ¿Están encerro? No me van a hacer nada Están encerrados Fíjate acá ¡Manzanita! ¡Toma la manzana! ¿Qué es la manzanita? ¡Toma la manzana! Ok ¿Te cae la manzana? ¿Te cae mal la manzana? ¡MASQUEDA! 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 Ok Estoy mejor Acá no hay nada Y acá Que es un cuarto vacío Todo esto ¿Por qué? Tres cuartos vacío ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Hay dos puertos acá ¡Sale mi puerta! ¡No, no, no! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Ábrete! ¡Ábrete puerta! ¡Ábrete puerta! ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡No! Ok Vamos a intentar abrir esta puerta ¡Ah! ¡No puedo abrirla toda! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ahí está! ¡Entro! ¡No! ¡Se puede abrir esta puerta! ¡No se puede abrir! ¡No se puede abrir! ¡No se puede abrir! No se puede abrir Ábrate Bueno, no se puede abrir Vamos, ábrete Ábrete, por favor Por favor, ábrete Madre, te voy a buscar algo para que se abra Maldita sea No hay sillas Hay sillones No hay sillas, hay sillones ¿Cómo están? Un pedito más Un pedito, un pedito Eso Bueno, no hay nada acá No hay nada para abrir A ver, grita, grita A ver Bueno, no sé cómo abrir esa puerta Voy a averiguarlo ahorita Áh ¡Ya! ¡No! ¡Abrete! Bueno, gente, creo que es imposible abrir esa puerta Áh No se puede abrir ¡Ah! No hay nada ya Está todo oscuro No, no hay nada Porque si no se viera algo ¿Ya ves? Ya ven, ya ven, ya ven No hay nada Me voy a caer Ah, mira que acá termina todo esto Bueno, vamos a dejarlo ahí Sin caso continuara Lo voy a seguir Pero mientras Vamos a dejar acá Espero que les haya gustado La custom story De 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 esta noche De miércoles terror Si les gustó Dele edito arriba Si quieren más Comenten Y bueno Nada Les pasamos bien Con Winnie Pooh Pero también es porque Me asusten mal a veces Y nada Nos vemos el próximo miércoles Y también Otros juegos de acción Que se vienen Para todos los que quieran Juegos de acción Call of Duty Y por ahí Y nada ¡Cuídense mucho! Soy Bruno Acme De Winnie Pooh ¡Chao!